¿Cuáles son los últimos contenidos de utilidad? En mi caso en particular voy a buscarme al análisis del segmento paz y seguridad de este documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe. Y específicamente lo que voy a procurar hacer es analizar los enunciados de esta obra y contrastarlos con los hechos que la realidad nos demuestra en materia de la relación bilateral-militar. En lo que hace a los objetivos enunciados por el documento vamos a encontrar específicamente cinco de ellos. El primero, que guarda relación con el desarrollo del diálogo y la cooperación en defensa. El segundo, con la intensificación de las visitas entre los altos mantos. El tercero, la profundización del intercambio profesional. El cuarto, la expansión de la colaboración en el ámbito de la seguridad no tradicional. Y el quinto, el ofrecimiento de ayuda en la construcción de las fuerzas armadas. Si comenzamos entonces a contrastar estos cinco objetivos con los hechos identificados en la realidad, vamos entonces a precisar que los puntos uno y dos efectivamente se identifican en la realidad y por sobre todo guardan relación con el intercambio de visitas y el diálogo y cooperación en defensa. Es decir, casualmente se aprovecha ese intercambio de visitas para que tenga lugar un diálogo consistente o destinado a cooperar en defensa. Luego, si tomamos el tercer aspecto enunciado, la realidad nos va a demostrar que en rigor de verdad no existe tal intercambio profesional, sino que por sobre todo lo que tiene lugar es la formación de oficiales latinoamericanos. Es decir, que son oficiales de esta parte del mundo quienes se dirigen a China a tomar cursos, pero no necesariamente tiene lugar la reciprocidad. Es decir, que sean invitados que vengan oficiales chinos a las escuelas de formación latinoamericanas. Con respecto del cuarto objetivo enunciado, los chinos al hablar de seguridad no tradicional aluden a la lucha contra el terrorismo. Por ser esta una materia de naturaleza restringida, confidencial, la investigación académica no permite ahondar en materia de los hechos identificados en qué consiste esta colaboración. Y luego, cuando vemos el objetivo enunciado y lo contrastamos con la realidad, en rigor de verdad, esta oferta de ayuda en la construcción de las fuerzas armadas, en rigor de verdad, es un eufemismo para hacer referencia a la venta de armamento, tecnología y equipamiento militar por parte de China. Vamos entonces rápidamente a identificar otros hechos que se han identificado en la realidad, pero que no han sido enunciados en el documento de la política de China hacia América Latina. En primer lugar, podemos hablar de las visitas de puertos de unidades navales, luego la participación en la misión de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Haití, luego la prohibición de ayuda humanitaria ante los terremotos que se registraron en Haití y en Chile en el año 2010, y por último, la realización de un ejercicio con fines médicos humanitarios en Perú. Aquí una imagen que tiene que ver la de la izquierda con los cascos azules chinos desplegados en Haití y a la derecha con la realización de este ejercicio con fines médicos humanitarios en Perú. Pasando entonces a analizar rápidamente las características de cada uno de estos hechos verificados en la realidad, en lo atinente al primer punto, es decir, el intercambio de visitas y el diálogo y cooperación en materia de defensa, puedo afirmar que este es el principal aspecto de la relación militar bilateral. Por ejemplo, en los diez últimos años se intercambiaron 155 visitas de autoridades militares de ambas partes, de la parte china y de la parte latinoamericana entre sí. En el caso de los principales puntos de origen y destino de estas visitas, registramos 25 visitas que fueron y vinieron de Chile, 21 de Brasil, 19 de Cuba y 17 de Argentina, y que estas visitas básicamente tuvieron como objetivo la diplomacia militar, la firma de acuerdos en defensa, como por ejemplo sucedió en mayo del 2007 entre Argentina y China, cuando se firmó casualmente un memorándum de entendimiento para la cooperación en defensa, y también la realización de reuniones de comisiones mixtas en defensa, como por ejemplo la que se registró en abril del 2010 entre Brasil y China. Es decir, una vez que ambos países firmaron un acuerdo para el diálogo en defensa, se materializó una reunión de comisión mixta sobre el particular. Luego el segundo punto, que es la formación de oficiales latinoamericanos, porque como dijimos al principio, no hay reciprocidad en la materia. Nuestros oficiales concurren a institutos de formación como la Universidad de la Defensa Nacional, en la Escuela Superior del Ejército, de la Armada, y en estas instituciones tiene lugar el dictado de cursos sobre pensamiento militar, planeamiento estratégico y defensa nacional, cuestiones que tienen que ver con la estrategia, pero también formación de comandos, es decir, de tropas especiales, manejo de radares y artes marciales, y cuestiones que podrían ser identificadas como de naturaleza táctica. Y aquí entonces, como mencionamos al principio, la característica es la falta de reciprocidad para que realmente se pueda concretar esa profundización del intercambio profesional que habla el libro blanco. Luego tenemos este enfoenismo de construcción de las fuerzas armadas, que en río de verdad se traduce en berta de armamento, tecnología y equipamiento militar, y aquí entonces observamos que han sido vendidos aviones de combate chinos y radares a Venezuela, Ecuador y Bolivia, aviones de transporte a Bolivia y Ecuador, e incluso, uno podría pensar que Argentina no tiene parte que ver con este circuito, hemos recibido algunas unidades de transporte blindados de personal que han sido desplegados en la fuerza de cascos azules de nuestro país en Haití, e incluso Bolivia ha recibido una considerable provisión de fusiles de asalto AK-47 provenientes de China. Para que ustedes puedan identificar, la imagen de la izquierda es el avión de combate K-8, la imagen del centro, el avión de transporte MA-60, y la imagen de la derecha, el transporte blindado de personal WMZ-551. En lo que hace al primer hecho no enunciado en el documento, pero que sí existe en la realidad, es la visita de puertos de unidades navales. En los diez últimos años, vemos que Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia fueron los principales puntos de origen y destino de estas visitas. En el caso de América Latina, fueron buques en escuelas los que se dirigieron a puertos chinos, mientras que, paradójicamente, en el caso de las unidades chinas, estas fueron flotillas militares, es decir, no buques en escuelas, sino unidades de combate china, navales. Luego, en lo referido a la participación en la misión de Naciones Unidas para la estabilidad de Haití, observamos que a partir del año 2004, Chile inicialmente envió 173 efectivos, tras lo cual comienza a haber un número creciente de efectivos desplegados, 514, 916, 1090, si tomamos hasta el año 2010, si bien también tenemos que destacar que los integrantes de este contingente chino no pertenecen al Ejército Popular de Liberación, es decir, a las Fuerzas Armadas de China, sino a la Policía Armada Popular, que son las Fuerzas de Seguridad de la República Popular de Chile. Luego, en lo referido a la provisión de ayuda humanitaria a Haití y Chile, y al ejercicio con fines médicos humanitarios con Perú, vemos que, ante lo que fue el terremoto en Haití, fueron donados 5 millones de dólares, cuando tuvo lugar lo propio en marzo del 2010 en Chile, China donó 2 millones de dólares, mientras que, en noviembre del año pasado, con Perú se practicó hacer frente a un derrame químico e incendio que resultaba de un terremoto en el marco de una operación que se llamó Ángel de la Paz. Y aquí, casualmente, presentamos una imagen de lo que fue la formación tras la realización de esta operación, donde tenemos los efectivos militares de ambos países, con las respectivas banderas. Entonces, como una suerte de reflexión, previo a las conclusiones sobre este tema de la relación militar-mililateral, yo me animo a afirmar que el intercambio de visitas y el diálogo en defensa son más fluidos con los socios estratégicos, aquellos países que China reconoció con tal estatus como lo son Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Luego, en lo que hace a la formación de los oficiales latinoamericanos, aquí China apunta a generar simpatía y confianza en los futuros altos mandos que, evidentemente, al lado de China piensan que en algún momento puede llegar a conducir el ejército, la marina, la fuerza aérea de las fuerzas latinoamericanas. Entonces, el interrogante surge sobre si alguna vez nosotros intentaremos de hacer lo mismo, invitando a oficiales chinos para también generar en ellos cierta simpatía o confianza en nuestros países. En lo que hace a la venta de armamentos, se observa que es mayor latina en los países del eje bolivariano, es decir, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo cual podría guardar relación no sólo con una simpatía desde el punto de vista ideológico, sino también con la realidad de que Estados Unidos en particular y Occidente en general no proclive a vender armamentos a estos países. Y luego, en lo que hace a la visita de unidades navales, estas son crecientes entre los países con costas sobre el océano Pacífico, tal como se observa en los casos de Chile, Ecuador y Perú. En lo que hace a la participación en la misión de Naciones Unidas para la estabilidad en Haití, China reforzaría con su presencia este papel de global player y en lo que hace a la asistencia humanitaria brindada a Haití y Chile junto al ejercicio con Perú, China intentaría presentarse como una potencia benévola e incluso recordando la salvedad de que China en líneas generales no se presenta ante la comunidad internacional como potencia, sino que ellos se refieren a que son un país grande de la comunidad de Estados. Entonces, sí, ahora para concluir, podríamos decir que para China la relación militar con América Latina le permite construir protagonismo vis-à-vis las potencias del sistema internacional como lo son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e India y también promover confianza con sus socios estratégicos de la región latinoamericana. Por otra parte, en lo que hace América Latina, esta relación militar con China le posibilita diversificar sus lazos militares, en especial en materia de venta de armamentos, de tecnología y de equipamiento, pero también emplear la Carta China frente al hegemón continental. Como simple ejemplo puedo citar también que cuando hace dos años atrás tuvo lugar la visita del comandante de lo que se llama el Segundo Cuerpo de Rodillería de China, que en vigor de verdad constituye la Cuarta Fuerza Armada de la República Popular, la cual nuclea a las armas no convencionales, es decir, aquellas químicas, materialológicas y nucleares que son lanzadas desde directores de corto, mediano y largo alcance, este comandante hizo una gira por América Latina que incluyó a la Argentina y fue el autor en su momento en el ámbito castrense la persistencia, la insistencia con que tanto el embajador estadounidense como el agregado de defensa de los Estados Unidos en Buenos Aires preguntaban a las autoridades argentinas esto que significaba, que quería decir la presencia de esta alta autoridad chica. Con esto entonces, creo haber respetado medianamente el tiempo asignado, podemos conversar para la exposición de mi colega, les agradezco mucho la atención e incluso la suerte de paciencia y el estar que ha tenido. Gracias. 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 Gracias.